Los 13 huérfanos menores de 18 años que hay en Castilla y León tras morir sus madres asesinadas por violencia de género cobrarán este mismo año una ayuda directa de 5.000 euros. Y los 14 jóvenes, mayores de edad y menores de 26 años, tendrán gratis sus estudios universitarios. Así lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García. La Junta de Castilla y León, además de manera pionera, va a regular ya de manera inmediata, a través de un decreto, una ayuda económica a los huérfanos de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género, una ayuda directa de 5.000 euros anual, compatible con otras ayudas que puedan percibir esos menores, pero además, una vez que cumplan la mayoría de edad, los menores podrán tener acceso a la gratuidad de los estudios universitarios Alicia García ha hecho estas declaraciones antes de entregar los distintivos óptima, que reconocen el impulso a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en empresas y entidades de Castilla y León. Además, desde este año, las empresas que posean esta distinción tendrán también beneficios sociales y económicos, como que sume puntos en las licitaciones de contratos de la Junta de Castilla y León y en la convocatoria de subvenciones. En 2017, este distintivo ha recaído en las empresas Limpiezas Cruci y Formación y Mantenimiento Técnico, ambas de Burgos, Grupo Insem, Desarrollo del Conocimiento, de Zamora, la Sepulveda de Secovia y las Vallisoletanas, Ibecom, Mertolec, Vegarsa y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.